El nombre de Juan, y aquí también, Jéssica Yolmira Paz-Tutí. También, en esta oportunidad, nos acompañan los estudiantes, Maribel Brasiela González-Ment. Y también, el estudiante, Jéssica Yolmira Paz-Tutí, también, Nazario Iván Paz-Tutí, y el estudiante, Alexander Alicet Paz-Tutí, también el estudiante, Efraín Luis Pérez Esteban. También, en la oportunidad, nos acompañan Mariela Torreira de Espacio, y el estudiante, Romano Wilson Vázquez-Tutí. Con el mismo saludo, vamos a cantar todos el himno nacional. ¡Gracias! 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 colocación de las banderas en su sitial de honor al compás de la granadera lo van a hacer, atención, saludo uno saludo a otros pueden tomar su asiento de esta manera entonces hemos finalizado la primera parte de nuestra actividad en esta preciosa hora de la tarde como siguiente punto voy a cederle espacio a doña Maura Leines para que nos dirije una oración previo a dar inicio a la siguiente parte de nuestra actividad bien apreciables padres y madres de familia así también al señor director de la escuela de los estudiantes así también a los jóvenes y señoritas igual también a los señores que ya vinieron los invitados que Dios les bendiga en esta hermosa tarde pongan de bien todos madres y padres de familia aunque no son cristianos pero es necesario pedir un ayudo con el señor vamos a orar soberano padre que habites en los tercer cielos señor gracias bendito a Dios por esta hermosa de la tarde que estamos aquí reunidos en esta escuela señor gracias por todos estos estudiantes señor porque no hay con qué podemos pedir solamente contigo bendito Dios porque tú eres un maestro de los maestros tú eres un director de los directores bendito padre gracias señor por estos jóvenes que ellos han luchado a los tres años señor por estar aquí estudiando señor en esta comunidad así también a los maestros gracias señor por sus paciencias gracias porque ellos ya tuvieron esa paciencia con estos jóvenes con estas señoritas señor gracias bendito Dios porque no hay nada con qué pedimos señor solamente tú eres un Dios grande poderoso padre celestial gracias señor por todos los padres y amados de familia gracias por este sus vidas gracias por su salud señor tú conoces por este año que ya pasó señor tú sabes por la enfermedad que se pasó pero gracias bendito Dios porque tú los has cuidado gracias porque tú los has protegido bajo tu fiel cuidado señor gracias padre celestial te pedimos en tu nombre ojalá que tú los vas a ayudar en este pequeño programa se va a llevar a cabo bendito Dios y también bendiga a todas las autoridades bendito Dios bendiga al señor alcalde comunitario sus regidores así también los cocodes bendito padre gracias bendito Dios señor te pedimos en el nombre de Dios de Jesucristo y en el nombre de nuestro señor salvador amén y amén muchas gracias doña Amara después de encomendarnos en las manos del creador del universo vamos a entrar de lleno a la siguiente parte de nuestro programa y voy a ceder el espacio al representante de padres de familia él es don Rigoberto Vázquez para que nos dé las palabras de bienvenida adelante don Rigoberto con ustedes el tiempo recibamos los confuerdos aplausos yo creo que tenemos levantado el ánimo en esta tarde apreciable señor alcalde comunitario quien dirija de este destino de nuestra comunidad apreciables señor director del Instituto Básico por Cooperativa juntamente también con los catedráticos apreciables señor coordinador que está presente aquí con nosotros a los padrinos invitados jóvenes señoritas compañeros padres de familia de los estudiantes que van a culminar este año para todos muy buenas tardes en esta oportunidad en esta tarde tan especial estamos muy contentos todos los padres que estamos aquí juntos a todos y a todos sean bienvenidos siéntense contentos aquí en nuestra comunidad especial al señor coordinador a todos los profesionales siéntense contentos con nosotros aquí en la comunidad Buenavista estamos aquí celebrando ya terminando las promociones de los muchachos que ya están donde van a decir adiós aquí en la comunidad así de que a todos y a todas siéntense contentos con nosotros y son los únicos muchas gracias que les paso muchas gracias don Rigoberto más gente que sean todos bienvenidos en esta oportunidad y así también cuando damos un saludo cordial a la gente linda que nos ve en otros lados ya que el día de hoy está presente Multimedios TV y Torre Fuerte acá con nosotros mandamos un saludo cordial a todos los que están observando a través de esta plataforma vamos a continuar y el espacio es con el señor director de este centro educativo me refiero entonces al profesor de enseñanza media Orlando Ramírez adelante profesor concede ese espacio apreciables padres de familia ahí a las autoridades quienes están presentes con nosotros a la alcaldía comunitaria a los integrantes del COCODE al licenciado Edelmo a la estimada profesional que viene en representación de licenciado Alejandro Tomás a los compañeros catedráticos otros maestros quienes nos visitan esta tarde a los jóvenes y señoritas para todos muy buenas tardes buenas tardes padres de familia brindemos fuertes aplausos a Dios porque nos tiene con vida hoy estamos reunidos en una pequeña actividad que concierne a la clausura de la promoción Huellas del Éxito año 2019 2021 lo apadrinan el licenciado Bainor Pérez que por cierto ya viene en camino y también el licenciado Alejandro Tomás que está la estimada profesional representándole pues gracias a ustedes padres de familia a los estimados compañeros maestros a los jóvenes y señoritas son nueve estudiantes que culminan tercero básico principalmente a los padres por el apoyo que le han dado son dos años son dos años de repente para algunos no es una buena educación siempre he hecho mención de no es culpa de los maestros no es culpa de los catedráticos del director del secretario sino es por una pandemia que muy bien lo sabemos de repente ya estamos cansados de escuchar que la pandemia que el virus pero es la pura verdad ya son dos años que los jóvenes hoy se van de su aprendizaje fue de forma virtual fue de llamadas fue de hojas de trabajo y no estuvieron el cien por ciento en las aguas del instituto queremos manifestar entonces nuestro agradecimiento a pesar de eso aquí están los nueve jóvenes que hoy están con nosotros que regresarán del instituto una promoción de cuatro señoritas y de cinco jóvenes porque no le brindemos fuertes aplausos a ellos muchas gracias también fuertes aplausos a ustedes padres de familia fuertes aplausos a ustedes quienes de una u otra manera los han apoyado tanto de repente tanto queríamos que que las clases fueran virtualmente como el ministerio de educación nos lo exigió pero lástima que en nuestro medio es poco difícil muy difícil que esto se llevara de esa manera agradecemos también a los compañeros maestros que trataron la manera de dejar la estarea de repente algunos lo hicieron visitas muy personales a los jóvenes no somos perfectos tampoco fallamos pero se trató la manera de de dar lo mejor para ellos al licenciado Delfo que hoy está con nosotros pues también gracias por su apoyo y gracias por venir en esta tarde con nosotros no es todas las veces yo creo que la clausura es una vez al año el año pasado no se pudo llevar a cabo como ahora pero gracias licenciado que también estamos conscientes y seguros del trabajo que usted hace a beneficio de la educación y el apoyo que ha dado al magisterio de este sector que pertenece a Antiguo Tutuapa un aplauso para el licenciado también yo creo que aquí están los señores quienes formaron parte de la junta directiva hace seis años pues está don Rigoberto don Apolinario hoy también se encuentra el licenciado que él nunca nunca nos dijo no verdad sino ahí estuvimos con él y él estuvo apoyándonos para que se creara el instituto es la cuarta promoción que hoy entregamos pero gracias a la colaboración de cada uno de ustedes a los que empezaron fundando el instituto muchas gracias si Dios así lo quiere verdad de repente pasarán otros seis siete ocho años más y mientras Dios nos dé vida pues igual estaremos con ustedes y si no solo Dios sabrá pero ustedes jóvenes también ya manifesté de repente no fue una educación adecuada para ustedes justamente ayer platicaba ustedes son testigos platicaba con ustedes en horas de la tarde hoy ya no ya no nos quedemos con un solo tercero básico antes con sexto primaria pues había trabajos con tercero básico había trabajos hoy eso se acabó ahora hay que estudiar el bachillerato pero ya no solo el bachillerato si usted quiere ser alguien en la vida ser un profesional un doctor un médico un ingeniero licenciado hay que estudiar en la universidad eso fue lo que platicamos en la tarde yo creo que ustedes quedaron entendieron lo que les manifesté solo Dios sabrá en la vida de cada uno de ustedes solo Dios sabrá cual es el plan de cada uno de ustedes si seguir estudiando o dejar hasta ahí nada más pero también depende del papá depende si es su mamá si es su hermano quien ha sido el responsable para hasta donde han llegado yo los animo como director del instituto y también seguramente igual los compañeros les manifestaron verdad en las clases lo que se pudo hacer estoy seguro que hubieron consejos desde cuando entraron en primero básico y seguramente así cuando sacaron sexto primario solo les deseamos lo mejor igual les manifesté hay un hermano de ustedes que se ha comunicado conmigo y me pregunto bueno mi hermano estará estudiando bien o no está estudiando o que está haciendo y de repente ahí está el joven aquí presente tiene la buena intención de estudiar pero el que le hace falta es la economía yo lo animo yo sé que no tiene papá de repente mamá pero no es lo mismo y un hermano no va a hacer lo mismo que un padre por lo menos el padre va a estar apoyándolo moralmente o está para que le dé sus consejos pero ya un hermano es muy diferente a los que tienen papás todavía y mamá pues bueno también hay que agradecerles a ellos y en su momento pues también ustedes padres de familia habrá una recompensa primeramente Dios de los hijos hacia cada uno de ustedes que quede claro que el ciclo básico ya no tiene valor yo soy consciente y honesto es decir la verdad ya no tiene valor como hace años atrás hay que apoyarlos cuando se pueda ánimo jóvenes ánimo padres de familia a los profesionales muchas gracias también por colaborar por contribuir para la formación de estos nueve jóvenes que hoy van a dejar el instituto que Dios los bendiga y gracias por el tiempo hemos escuchado las palabras de nuestro director del establecimiento bueno ya escuchamos pues se va un grupo de estudiantes más de este centro educativo y yo creo que todos ustedes padres y madres de familia están felices están felices ¿verdad? ¿están felices padres y madres de familia? ¿están felices de familia? para la comunidad de Buenavista ya cada uno de ellos van a buscar medios donde colocarse pero no en el trabajo sino en el estudio de repente algunos van a ir a trabajar en otras partes pero les suplicamos que apoyen a sus hijos si están sus posibilidades en esta oportunidad nos acompaña el coordinador de este sector él es el licenciado Edelfo Isaac lo que los que lo conocemos lo llamamos Lick Chaco cariñosamente él está con nosotros en esta oportunidad vaya se dé el espacio a él para que se exprese y platique con nosotros y al mismo tiempo va a hacer entrega del primer diploma a quien corresponde así que adelante Lick el espacio es suyo recibámoslo con fuertes aplausos 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 de nuevo en el al 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 La aén thirds delante es sólo, pero la aén thirds delante es sólo. La que se podría usar. La aén withdrawal de la inésía sigue. En las ciudades llenamente pesan, piensan la inésía mosque y pesan. Necesito mucho ser el francés. y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Los amigos y el doctor de la iglesia Que están jamás en éxito Que están jamás en la ocurre ¿Qué es la ocurre? ¿Qué no me dan? ¿Qué no me dan? ¿Qué no me dan? ¿Qué no me dan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué no me dan? ¡Suscríbete al canal! Señor Alcalde Comunitario, señores del COCODE, de la Ciudad Preventiva, estimado amigo y compañero director, señor secretario, estimados compañeros maestros, me acompañan esta mañana dos grandes amigos, los hermanos Méndez, Isaac y Moisés Méndez, siempre que salgo por ahí me acompañan, muchas gracias dos grandes amigos a quienes yo aprecio mucho, padres y madres de familia, jóvenes señoritas, estimados padrinos, me da mucho gusto saludarlos y que estén por acá en Buena Vista. Hay una frase que dice, conoceréis la verdad y la verdad dice, os hará libres, y hoy voy a hablar con la verdad. Yo inicio patentizando mi agradecimiento sincero al señor director y al señor secretario. Porque a nivel del municipio nosotros somos tres coordinadores, y a mí sí se me achacó mucho, es que el sector con Chaco sí están trabajando. Y para qué vamos a esconder, y para qué vamos a esconder, y para qué vamos a esconder, si trabajamos, eso sí es cierto. Trabajamos y a mucha honra. Y ellos venían aquí a trabajar. Porque casi en todo el municipio dijeron no hay clases, los maestros se convirtieron en comerciantes. Los maestros, mejor si había fiesta todos los días, y ahí estaban en las fiestas. Si había fiesta aquí, había fiesta mañana, allá, pasar mañana había fiesta, ahí estaban todos los maestros, y no les daba vergüenza cobrar salario. Bueno, nosotros sí, a mucha honra, trabajamos en el sector tres. Aquí está el director, vamos a trabajar, ¿saben qué les dije? Entren en el nombre de Dios, con fe y prudencia. Siempre se me achacó mucho. Pero dije, si mañana dejo ser coordinador, no hay ningún problema, porque también mentiras hay. Cuando se le apretó el tornillo a alguien, hoy sí lo voy a chingar, dice, no hay ningún problema. Pero me siento feliz, contento, porque mis estimados compañeros maestros de Buenavista, tanto en la primaria como en el básico, sí trabajaron, y no solo ellos, todo este sector. Y ellos poco los veían las fiestas como en otros. En la tele, en los medios de comunicación, ahí estaban, qué penas, en todos lados. Y yo me preguntaba, ¿no piensan estos cuates que están cobrando salario? Y van, y qué penas, tranquilamente, andando en Guatemala, en Tapachula, en Xela, en San Marcos. Y sus alumnos, saber, saber. ¿Por qué surgió la guerrilla? ¿Por qué surgió la guerrilla? La guerrilla no surgió para matar a los pobres, que es lo que nos han metido a nosotros siempre. La guerrilla surgió, señores, para defender los derechos de los pobres. Aquellos de cuello blanco, siempre ellos han querido tener el poder. Vean ahora cómo tenemos. Nosotros, bueno, yo noto que no voté por el actual gobierno. Este es un desastre. Y mañana pasado van a venir a decir, nosotros mismos vamos a entrar. La peor desgracia que nosotros podemos cometer, el peor error de nuestra vida. Yo les pido que piensen bien por eso. Nos han venido a engañar siempre. Todos ustedes están con Codeca. Métan a un gobierno de Codeca, señores, a la presidencia. ¿Se puede? Claro que se puede. Ya no es los mismos. Por eso estamos como estamos. Nos dividen, nos dividen. Amarillo, azul, rojo, blanco y verde. Ahí están ellos, qué penas, todos juntos. Y nosotros aquí. Este no votó por mí ahora. Vaya, no votó por mí. Solo dicen, bueno, pase adelante, siéntese. Pero como no votó por mí. Que se esté. Así somos acá en este bendito país. Y entonces, ¿qué nos va a permitir cambiar? Los maestros acá contextualizaron lo que trabajaron. O sea, ¿qué significa contextualizar lo que trabajaron? Se aconsejaron. Se aconsejaron de todo lo que aquí había para poder trabajar con sus hijos. Antes, mira, si usted votó en la vera del fondo, está un pizarrón. Que eso se trabajaba con yeso. Pero antes del yeso era con cardón. Ahora, después del yeso vino el marcador, como lo que estoy viendo de color blanco. Mañana, mañana, pasado, jóvenes, ya no va a existir eso. Si usted va a agarrar su celular, usted va a agarrar su celular desde acá. Y dice, miren allá, jóvenes, que solo van a estar con el dedo acá y usted mirando allá. Antes todos copiaban. Ahora solo le toman foto a la tarea y ya está. Todo va a ir cambiando. Esta pandemia permitió que mis compañeros maestros aprendieran de tecnología. Se metieron a estudiar computación. Porque muchos desconocían eso. Ahora ya se están metiendo a eso y están aprendiendo. De lo contrario, esto nos dio una oportunidad de hacer muchas cosas. Ellos reconocieron que aquí en el instituto había un compromiso. Ellos dijeron, en enero firmamos un acta y dijimos que vamos a trabajar. Si nos reengañan por trabajar, que nos reengañen. Recuerdo que don Orlando me dijo, si usted me va a suscribir, acta por trabajar, denle. Y no dice la Biblia que amamos los unos a los otros. Y que piensas el maestro en su casa, en la fiesta, gozando en todos lados. Y sus alumnos, que esté. Pero la Sagrada Escritura dice, amamos los unos a los otros. ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó eso? La mayor parte de maestros olvidó eso. Olvidó eso. Pero si fuera de Pachanga y fuera de todos, si ahí estaban presentes. Yo espero que Emerson no nos vuelva a Araganes. No, porque me estoy dando cuenta. Gracias, estimado director del vaso de la primaria, Chico Pancho, con todo el cariño que la tengo. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. ¿Se quedó? Muchas gracias. Porque también parte de esto es una ayuda que viene desde la fundación de este centro educativo. Yo recuerdo, fui a Tichina, y la maestra que trabajó en idiomas indígenas, Les enseñó a los estudiantes, de cómo se extrae el mecate. De cómo se cueza el mecate. De cómo se lava el mecate. De cómo se tuerce. De cómo se seca. De dónde extraer la tinta. Les enseñó a torcer y a hacer morrales. Y en la hora de la clausura se paran dos chicos y me dice, Señor Corneor, este morral es para usted. ¿Aprendieron? Sí, aprendieron. Entonces, aparte, aparte de esta enfermedad, aparte de que nos dijera que nos queremos en casa, también pudimos aprender. Hoy ustedes, como padres de familia, aprendieron algo. Porque aquí en la escuela, el profesor Rafael parece ser que tiene treinta y dos alumnos. Y él aguanta con treinta y dos chicos. Ustedes, los padres, no. Bueno, te tomo rápido, vayan a la escuela, ya tarde, vayan a la escuela. Usted ya los quería sacar. Ellos, ¿no? Ahora ustedes aprendieron a darle cariño al hijo. A tenerle aprecio al hijo. A darle el amor que necesita. Con ternura. Supieron sentir el calor de un abrazo. Se sentaron con ellos. Dialogaron con ellos. Se comunicaron con ellos. Para decirles lo que tienen que hacer. Ahora voy con ustedes. Y cuidado con decirle. Ven, llega. Usted mismo está diciendo que haga eso. Usted mismo le está diciendo eso. Yo les pido un favor. Ustedes son testigos. ¿Cuánta gente de Buenavista no estaba en Cancún? Surge la pandemia el 13 de marzo y les dijeron, fuera todos. Y muchas familias entraron aquí a Buenavista y en todas las aldeas, escondidos. Porque los echaron de Cancún, fuera. Solamente el estudio les va a permitir llegar lejos. Oigan bien, solamente el estudio. No hay otra. No hay. Usted, por mucho dinero que tenga. Y disculpe, va que yo presume con lo que traigo acá. Por mucho que tenga. Pero esto se va a acabar. Se va a acabar. Pero lo que usted tiene acá. Lo que usted le va a quedar acá. Lo va a llevar hasta el cementerio. Y nadie se lo va a sacar. Si usted se lleva dinero. Medallas, anillos en el dedo. Van a ir a quebrar el panteón. Y lo van a sacar. Pero lo que usted le va a quedar aquí. Nadie se lo va a quitar. El reto que les dejo. Es que sigan estudiando. Confíen en el trabajo del maestro. Que hablamos, mam. Está cerca el diversificado de Xochel. Está cerca el diversificado de Tutuapa. Que recientemente se fundó. Pero ya hay dos maestras graduadas de Tutuapa. Y ya están trabajando. Porque también los hemos apoyado. Les dejo esta invitación. Yo me voy a quitar un ratito de la mascarilla para decirles algo. Posiblemente cuando usted siga estudiando. Va a mirar muchos jóvenes. Con su Coca-Cola. Con su adrenalina que tanto daño hace. Y usted sabe lo único que va a hacer es esto. Porque si no hay. No hay. Y no me he escuchado lo que he dicho que dice. En el estudio. Las raíces son amargas. Pero sus frutos son dulces. Ahora si usted quiere al revés. Es otra cosa que sea dulce. Primero después. Que me lleve la tristeza. ¿Eh? Si hoy me dice papá. Aquí está. Gracias. Pero si mañana dice mi hijo. Hoy no hay. No le pida nada. Por favor. Ya dejé una ofrenda por acá. Ojalá aparezca. Vean eso. Y algo muy importante. Estimados padres de familia. Denle. Yo en mi casa cuando tengo cuantos de pollo criado. Mi mamá me dice. A mí denme un poquito mijo. Yo tengo mi hierba. Dice mi mamá. Y por eso les dije hace ratos. Si pongo acá. A don Apolinario. A rajar un trozo. Seguro lo va a tener a rajarse el trozo. Antes que yo. Y antes que ellos. Porque usted es roble colorado. En cambio ahora los jóvenes. Puro químico. Puro químico. Denme un bol. Dice Dios bendito. El peor veneno que se está tragando. Vale barato. Pero usted mire. Así están sus tripas. Mire adentro. Cuando usted se toma el bol. Así están sus tripas. Cuando usted se toma un caldo. Una taza de caldo de pollo. Cruello. Dice denme caliente. Por favor. Con chile. Y después dice usted. Denme una Coca-Cola. Bien fría. Dice Dios bendito. Mire usted con los ojos bien abiertos. Como se condena a usted mismo. Termino. Solo tienes un gran favor. Yo lo hago todos los días. Por eso cuando. Mañana pasado. Si usted va a hacer lo que le voy a decir. El día que usted esté frente a un público. Le va a venir. Le va a sobrar. Y va a tener mucho que decir. Pero va a leer. Yo leo 30 minutos todos los días. Óiganlo bien. Todos los días leo 30 minutos. Y si me da pereza. 20, 25. Pero leo todos los días. Lean todos los días. Chicos. Lean. Así como dice Mario Moreno Cantinflas. Un periódico para la prens. Un periódico para el baño. Y uno cuando yo esté en el baño. O sea que aquí el tiempo hay que aprovecharlo. Hasta donde yo pueda. ¿Está su papá por acá? ¿A su abuelo? ¿Quién es? Dígame quién es. ¿A su abuelos? Muy bien. Si usted mañana comete un error. No dude. ¿Cómo se llama su abuelo? Don Alfonso. Usted no dude quitarle el cincho, papá. Dele. No se preocupe usted de eso. Ich ande ghan. Chuch el tíme a siar. Tachau chtat. Chuch tachs. 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 El día que le agarren el chukul. Le lazo el palo al garrote. Aguántenlo. Íngese frente a su padre y díganle. Perdóneme. Pero si usted se corre. Y lo he dicho varias veces. Hoy día se ha perdido un poco el respeto. Porque todos ustedes tienen la culpa. Yo tengo dos varones que ya están más grandes que yo. Estaba en San Marcos cuando uno estaba estudiando. Apareció en el parque. Llegó conmigo y me dijo así. Bendito alabándese de santísimo sacramento. Clash de papá. Y se me quedaron todos viendo. Así saluda a su hijo. Sí le dije. Así me saluda. Ahora el mío así dice. Un río. Un río. Te twee, ya. Te twee. Te twee. Don't transitoleines. ¿Qué es lo que le agarren? ¿Qué es lo que le agarren? ¿Qué es lo que le agarren? Edúquenlos, que aprendan a respetar, háblenles de buena manera, para que sean grandes hombres de bien. Claro que en cualquier momento, como todo ser humano igual que yo he resbalado, he caído bien sentado, pero trato por todos los de ellos de cambiar y hacer un poquito las cosas diferentes cada día. Antes todos comíamos en la mesa, todititos comíamos en la mesa, ahora cuando se van a comer todos, ahí están con su celular, miren la mano, todos. Hasta en la iglesia el pastor está predicando, venga el pastor está hacia atrás, así está contestando el teléfono. ¿Qué pasó? Háblenles a ellos, háganles ver las cosas buenas que tienen que hacer en esta vida. Por último. ¿Voga Polinario? Don Rigo, ustedes fundaron el instituto. Yo les voy a pedir un favor. Que para el próximo año hayan más alumnos en el básico. Y yo siempre los voy a apoyar. Van a tener a Edelfo Isaac, a Chaco Isaac, al varón de Dios, así me llaman algunos. Profe, soy Edelfo Isaac, usted no se preocupe por eso. Soy un ser humano común y corriente como todos. Pero siempre les he dicho, aquí hay un amigo a quien yo le aprecio mucho porque estudiamos juntos con él. Tuvimos una traida los dos juntos. Pero yo se la gané. Les digo, ¿quién es? Ismael Nolasco Pua. Juntos estudiamos tercero año. Yo le digo, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Es mi amigo. Es mi amigo. ¿Qué tal vos? Yo prefiero tenerle confianza a él. Lo encuentro en el camino. Solo le digo su sobrenombre. Con respeto aquí no lo digo. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Él es licenciado en educación. O sea que ustedes tuvieron no solo un profe. Y muchos están estudiando por acá, el licenciado Ismael. Yo estoy seguro que les dio mucho. El trabajo de nosotros como los maestros y yo quiero que mañana pasado ustedes regresen, pero ya no como estudiantes, sino alguien que dirige Buenavista. El sol, el sol sale para que se caliente el mismo. No. De noche ustedes creen que voy a encender una candela, la candela se va a acabar para sí misma. No. La candela se acaba para que todos miren. El sol sale para que todos estemos calientes. Entonces, así somos nosotros los maestros. Con un salario miserable. Yo creo que el señor secretario, el director y los que trabajan por acá, gastan más que lo que ganan. Y por eso los aprecio. Por eso admiro el trabajo que hacemos nosotros. Que Dios los bendiga. Espero no verlos cansados. Saben que siempre van a tener aquí a Adelpo Isaac, a Chaco, un amigo. Con fortalezas, con debilidades, como todo ser humano. Y en esta tarde... Y recuerden lo último. No hay una enfermedad que dure cien años. Ni cuerpo que lo aguante. O sea que el coronavirus se va a acabar, se va a terminar, se va a quedar como una enfermedad común y corriente. Mari, Celina, Hernández Juárez, pase por favor. Acá frente a las autoridades, al señor director, señor secretario. A los padres y madres de familia. A la representante acá del licenciado Alejandro Tomás. A el estimado compañero del licenciado Maynor Pérez, como padrinos de esta promoción. Testigos de esta actividad. Me honro en presentarle a usted y hacer la entrega del diploma. Con esto son tres. Pero primaria, primaria, básico. Por lo menos otros tres. Óigalo bien. Por lo menos otros tres. Y entonces cuando usted tenga los otros tres, me invita. Y yo vengo. Y aquí como hacen buen caldito de res, con su cebollita, con tomate de la olla de barro. ¡Qué rico! Porque lo he probado. Gracias. Entonces yo vengo cuando usted saque los otros tres. El diploma dice de esta manera. Nivel de educación media, ciclo de educación básica. La dirección del centro educativo. Instituto de educación básica por cooperativa. Extiende el diploma a María Celina Hernández Cuarra. De conformidad con el artículo setenta y siete de la Ley de Educación Nacional. Decreto Legislativo número doce noventa y uno. De fecha doce de enero de mil novecientos noventa y uno. Por haber aprobado los cursos del signo de educación básica. Correspondientes al nivel de educación media. Dado en Cacerío Buenavista. Concepción Tutuapa San Marcos. Por legalidad. A los veintinueve días del mes de octubre de dos mil veintiuno. Aparecen firmas nombres de tres personas. Humberto Arevalo Reynoso Jacobo. El secretario. Orlando Everildo. Ramírez Méndez. Director. Y un servidor de ustedes como autoridad educativa. Así es que, Mari, en el nombre de Dios, en nombre de sus padres, siga adelante. Continúa. Porque la vida no termina acá. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, estimado director, y a quienes me dieron el espacio. Con permiso. Gracias, licenciado, por sus palabras de ánimo, y así también por las recomendaciones y los consejos que hemos escuchado a través de ustedes. Muchas gracias por esas palabras que nos animan a seguir adelante. leyes. pues, pues, vamos, a los que nos anteriormente cesamos, maestros, saludos, de cada sector, y a la la, pues, también, que nos acuerdo Me refiero entonces al licenciado Maynor Pérez Graviel Voy a ceder el espacio a él Ya que él viene apadrinando la promoción Huellas del Éxito En esta oportunidad así que adelante licenciado Yo creo que va a hacer entrega también del diploma de una vez Vamos a escuchar sus palabras Y también va a hacer entrega del diploma a quien corresponde Adelante licenciado Ayazcal Chipeque Telestole Y ya hay presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Cocode Ayazcal Chipeque Telestole 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 Ayazcal Chipeque Te Sayaghcal Chipeques Telestole Ayazcal Chipeque Telestole Ayazcal Chipe Que Telestole Nosotros no nos vamos a poner en cuenta de que no nos vamos a decir. Por eso no nos vamos a decir. Los amigos se han convertido en esta forma, pero no nos vamos a decir. La respuesta es que no nos vamos a decir. Yo quiero que no se nos vamos a decir. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué creen ustedes que en El Salvador, no sé si ustedes ya se enteraron, pero Nayib Bukel es el presidente actual de ese país, ya derogaron el acuerdo gubernativo en donde van a someter a ese presidente para su reelección? ¿Por qué? Porque está trabajando. Lo mismo puede pasar en ustedes, estimados profesionales, gracias a la Junta Directiva que ha depositado su confianza en ustedes. No dejen de respaldar también ese apoyo a través de una atención a los estimados estudiantes. Que Dios los bendiga en estos instantes, ya casi son a las cinco de la tarde, creo que hay otros puntos que desarrollar, me voy a limitar con mi participación, agradecerles por la invitación y les deseo muchos éxitos, estimados compañeros, Estimados padres de familia, estimados jóvenes y señoritas, el Ministerio de Educación, a través del sistema por cooperativa, ha finalizado sus actividades. En cuanto al sector oficial, aún continúan las actividades, finalizamos en este caso hasta el 15 de diciembre, pero mientras Dios nos da vida y salud, pues en cualquier momento nos saludamos, estimados padres y estimadas madres de familia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Cuando yo vi, cuando yo vi que el profesor, el profesor, el profesor, el profesor, entonces aquí trabaja. Entonces, ánimo, estimados padres de familia, muchas gracias, y que pasen una buena tarde. Ah bueno, voy a solicitar en estos instantes a Romero Gerson Vázquez Pérez para que me pueda acompañar un momento en estos instantes en nombre del Ministerio de Educación, en nombre de la Dirección Departamental de Educación Coordinación Técnica Administrativa, la Dirección Técnica Administrativa de este establecimiento educativo, y mi persona hago entrega de este diploma que le acredita por haber finalizado los estudios en el ciclo de educación básica del nivel de educación media, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 12-91. Felicitaciones. Aplausos Han sido entonces las palabras del licenciado Maynor, gracias por sus palabras de ánimo a todos los padres y madres de familia quienes están presentes en esta oportunidad. A continuación voy a cederle espacio a la profesional Élida Domingo, en representación de el licenciado Alejandro Tomás Carrillo. Adelante seño, con ustedes el espacio y así también la entrega del diploma a quien corresponde. Señor alcalde comunitario, con sus compañeros, señor director y el personal docente de este instituto, aquí al señor coordinador, al licenciado Maynor, aquí a los jóvenes y señoritas de la promoción Huellas del Éxito, para todos muy buenas tardes. Vengo a representación del licenciado Alejandro Tomás, que es el actual secretario de nuestro querido municipio. Bueno, pues por motivos laborales, él no estuvo presente y la verdad, pues quiero felicitar aquí a los jóvenes y a las señoritas que están aquí, creo que es de la promoción 2019 y del 2021. Muchas felicidades, yo creo que al transcurso del estudio pueden haber quizás sufrimientos, luchas, porque no todos tenemos la misma posibilidad de poder obtener y lograr un diploma. Hay muchos donde anhelan estudiar y poder llegar a un grado, pero no tienen el apoyo, porque lo primero va lo que es económicamente y no todos tenemos esa posibilidad. Pero ustedes que están aquí, aprovechan, porque no para todos está esa oportunidad. siguen adelante, luchen por los sueños y las metas que ustedes se proponen, que en esta vida todos traemos una meta en poder alcanzar, pero mientras que nuestra meta o nuestra mente va hacia adelante para poder lograr las metas, se cumplen, no importa de qué forma lo podemos hacer, aunque ahorita en nuestro medio no hay muchas posibilidades de empleo, pero el estudio vale mucho. Tengo, tengas una carrera, puedes ir y te pueden abrir puertas, quizás no específicamente de lo que te puedes graduar, pero hay puertas donde te pueden abrir. Ánimo, siguen adelante y sobre todo hay que pedir a Dios porque la sabiduría viene de Él. Sin Él nada somos. Aquí están los docentes, muchas felicidades también a personal docente de este instituto. Sigan adelante con el trabajo. Aquí ustedes están entregando otra promoción más. Muchas felicidades y aquí a los padres de familia, siguen apoyando a sus hijos, mientras que hay posibilidades. Yo creo que en el corazón de cada uno de ustedes hay una felicidad al poder ver a sus hijos aquí, recibiendo un diploma. Y creo que ustedes tienen esa meta con sus hijos de ver, poder graduarse de alguna carrera. Y estoy segura de que no pueden quedar así solamente con una carrera que pueden tener. Quieren ir y lograr más, porque mientras que tengamos vida aquí en este mundo, nos proponemos muchas metas. De parte del licenciado Alejandro, le traigo un pequeño presente que a su momento se le va a hacer entrega. Yo creo que no es de mucha cantidad, pero va de todo corazón de Él. Como le vuelvo a repetir, que por motivos laborales, Él no pudo estar aquí. Muchas gracias por tomar en cuenta a Él. Muchas gracias por la invitación. Ánimo, sobre todo. Y que tengan buena tarde. Voy a hacerle entrega al diploma aquí. Necesito la presencia del joven Dionisio Anselmo Lainez Vázquez. Tenga la bondad de recibir este diploma. Que viene del Ministerio de Educación. Aquí dice, el Ministerio de Educación, idioma maya, cipuacapense, Guatemala. Nivel de educación media, ciclo de educación básica. La dirección del Centro Educativo, Instituto de Educación Básica por Cooperativa. Extiende el diploma a Dionisio Anselmo Lainez Vázquez. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Educación Nacional. Decreto Legislativo número 12-91. De fecha 12 de enero de 1991. Por haber aprobado los estudios de ciclo básico. En educación básica correspondiente al nivel de educación media. Dado en Cacerío Buenavista, Concepción Tutuapa, San Marcos. A los 29 días del mes de octubre del 2021. Viene la firma del secretario del instituto, del director y por supuesto del coordinador educativo. Tome su... Muchas felicidades. Siga adelante y que el señor le bendiga. Muchas gracias, señor. Por las palabras de ánimo a cada uno de los presentes. A continuación vamos a continuar observando la entrega de diplomas. No sin antes decirles a ustedes, padres de familia, nos ha llegado una información acá, pues, de parte de don Ramiro Díaz. Si usted desea tomar una foto al minuto, él se la va a entregar de una vez y usted lo puede llevar como un recuerdo en la casa. Puede abocarse con él si algún padre de familia desee tomar una foto de su hijo o cuando termine la actividad, pues, él ahí está a sus órdenes. A continuación, en esta oportunidad, voy a ceder el espacio a los compañeros profesionales para que haga entrega de los diplomas a cada uno de los estudiantes. Voy a ceder el espacio a la señora Catalina Díaz. Seguido de ella viene el licenciado Ismael, el profesor Eudder, profesor Marlon, un servidor de ustedes y por último vendrá el señor director. Con ustedes el espacio, compañeros. Lámpara es tu palabra, quilombrera, mi camino. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, en especial acá a mis compañeros profesionales de diferentes jerarquías, así mismo también a los estudiantes, ¿verdad? En especial hoy reciben un pedacito de cartón, lo que yo suplico, que por favor lo pueden guardar en un lugar adecuado, porque se ve simple, pero es muy importante, ¿estamos? Y necesito la presencia del estudiante Nazario Iván Lainez Vázquez. Tengo la bondad de entregar este diploma y muchas felicidades. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un honor y un gusto ser partícipe de esta actividad. Voy a invitar a la señorita Maribel Graciela González Méndez. En esta oportunidad, pues, voy a hacer entrega de este diploma, pues, un triunfo más. Ánimo, adelante. Y suplico a los padres de familia que siguen apoyando. Felicidades. Dios los bendiga. Y éxitos. Muchas gracias. Respetables públicos presentes, aquí al licenciado Edelfo Isaac Díaz Macario y a los compañeros que le acompañan. Aquí al licenciado Maynor Pérez, también aquí a la compañera profesional que viene en representación, al licenciado Alejandro Tomás, a los compañeros, al señor director, secretario. Para todos, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar compartiendo este día tan especial, ya que este día es único. Es único para los padres y madres de familia, también a los estudiantes porque ya dejan el ciclo básico. Lo único que les digo a todos ustedes, jóvenes y señoritas, muchas gracias por la paciencia que tuvieron con nosotros, como también nosotros que les tuvimos paciencia. Lo que les digo ahora, ánimo, ánimo. Les animo a que sigan adelante, ya. Este no lo van a guardar. Ojalá que este llegue a otro establecimiento y que salgan con otro papel más, ya. Entonces, hago entrega al siguiente estudiante, Mariela Zoraida Pérez Vázquez. Mariela, aquí le hago entrega del siguiente diploma que le acredita como estudiante ya culminando el ciclo básico. Ojalá que, como digo, como le repito, ojalá que esto aparezca en otro establecimiento más, que es el ciclo ya diversificado, ya. Entonces, le hago entrega de este diploma y muchas felicidades y éxitos en la vida. Respetable señor coordinador técnico administrativo del sector 1206.3, al licenciado Edelfi Isaac Díaz Macario, al licenciado Maynor, como también a la compañera que viene en representación del licenciado Alejandro Tomás, a la rueda de autoridades que les funge el destino de esta comunidad, a los compañeros docentes, a ustedes padres y madres de familia, como también a los jóvenes y señoritas, mi saludo cordial a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Pues, en primer lugar, sin duda estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios, ya que nos regala la vida, la salud, que es lo más importante. Y al mismo tiempo, pues, a ustedes, estimados padres de familia, la verdad, muchas gracias, muchas gracias por confiar por el apoyo que han dado hacia esta institución educativa. Al mismo tiempo, acá al señor coordinador, pues, la verdad, gracias. Sé que es usted que nos has apoyado mucho, ¿verdad? y sí, como también acá los compañeros docentes, de todo lo que ya hablaron los estimados licenciados, ahí queda con ustedes, jóvenes y señoritas, la verdad, creo que alguien muy, algo muy importante que hay que tener en cuenta el respeto, que es lo más fundamental en la vida. Ya lo dijeron, pues, y ahí queda con cada uno de ustedes. Mis respetos a los muchachos, de verdad, hay algunos los que viven hasta de este lado, que el cual tienen que cruzar el río, pues, la verdad, ahí sí es una lucha que cada uno de ellos hicieron. Acá, don Florentín, gracias, don Florentín, de las brisas, de verdad, nosotros estamos muy agradecidos, cuánto quisiéramos que la escuela de las brisas, todos los que salen de sexto, porque no se vienen acá, pero es lamentablemente, ahí sí cada quien con su pensamiento, la verdad, a veces hay padres de familia quienes tienen el apoyo hacia sus hijos, pero lamentablemente los hijos ya no obedecen, o a veces los muchachos quieren, pero el padre de familia no cuenta con el apoyo, ¿verdad? Entonces, pues, ánimo a ustedes jóvenes y señoritas, pues, hay que luchar, la vida sigue, ¿verdad? y hay una así frase, vayas en donde vayas, pero ve con el corazón. Entonces, tengo el honor en entregar este diploma al Efraín Luis Pérez Esteban. Efraín, pues, felicitaciones, ya que es usted uno de los estudiantes que viene desde ahí abajo, pero, ánimo, todo es posible en la vida. Felicidades, muchas gracias con el espacio. Así también voy a suplicar la presencia del estudiante Alexander Anicet Lainez Vázquez. Alexander Anicet recibe este diploma, este es el esfuerzo que has depositado durante tres años acá en el centro educativo. Recibe el diploma, que Dios te bendiga y ánimo. Gracias. Vamos a cerrar con un broche de oro la entrega de reconocimientos de diplomas para cada uno de los estudiantes. Voy a pedir aquí la presencia de Jessica Delmira. El primer diploma que entregó el licenciado Edelfo, pues, es de la estudiante que se llevó la bandera o que estuvo portando la bandera nacional y ella la bandera del instituto. Pero brindamos un fuerte aplauso a las nueve estudiantes que hoy salen o ingresan de este instituto. Jessica, tenga su diploma, mija. Que Dios nos guíe y nos guíe. Ánimo a todos. Gracias por el mensaje del licenciado Delmo. Gracias a Nick Minor como padrino. A la compañera Elida que viene en representación del licenciado Alejandro. Muchas gracias como padrinos. Que Dios los bendiga y ojalá se lleven un bonito recuerdo de esta comunidad. Hemos observado entonces la entrega de los diplomas a los estudiantes. vamos a continuar y voy a cederle espacio a los padrinos para que ellos pues hagan entrega de lo que estamos viendo que tiene ahí en la mesa. Entonces así como el orden pasen adelante el tiempo es tuyo y pueden hacer entrega del regalo que han traído para los jóvenes estudiantes. Pindemos fuertes aplausos al licenciado Maynor que bondadosamente pues apadrinó esta promoción y así también al licenciado Alejandro Alejandro Tomás pues ellos ya mencionaron en donde laboran de parte del instituto llevan el saludo Laseño principalmente Laseño lleva el saludo al licenciado Alejandro Tomás Laseño Laseño hemos observado entonces la entrega de los regalos que les trajeron los padrinos de esta oportunidad muchas gracias licenciado Maynor y así también Laseño pues lleva nuestro agradecimiento al licenciado Alejandro Tomás vamos a continuar y voy a cederle espacio a algún padre de familia o un representante de los padres de familia de repente alguien va a expresarse a todos los que estamos presentes de repente a los maestros voy a cederle espacio entonces para que venga y intervenga con nosotros en primer lugar al Dios todopoderoso que es el dueño de nuestra sabiduría por qué no brindar fuertes aplausos a Dios padre todopoderoso apreciables señores autoridades especialmente al profe Orlando presidente de sus miembros al alcalde comunitario sus miembros padres y madres del promoción y al director y a sus personal docentes a los jóvenes y a las señoritas para todos muy buenas tardes bueno van con señores ¿verdad? somos decían Lik Isaac pero no sé nosotros como estamos muy abajo a veces yo digo en broma en especial no soy de la comunidad Las Brises a veces me enseñó Lik que está aquí ¿verdad? en un refresco ¿verdad? es que dicen algunos ¿verdad? está variado nuestra palabra pero paciencia en primer lugar pero le cito a Lik con los consejos que ha dado para los niños a los jóvenes ¿verdad? que hoy termino sus segundos pasos y de mi persona de repente cuento algo ¿verdad? de la historia como fue el apoyo de mi niña Lik donde entregó su diploma de ella mi tijito en el estudio pero siempre yo a veces voy a hacer plazo en Conce en Tutuapa entonces ella siempre va conmigo entonces entre ella nos comentaba bueno ¿verdad? 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 decía ella sí y entonces su mamá dice no mi tijito y mire entonces hice una pregunta real con ella ¿tienes esa decisión para estudiar? para que si te la doy y si no mejor ¿para qué gastar dinero? me comentó ella sí tengo esa decisión bueno te voy a dar esa oportunidad y gracias a Dios hasta ahora y ha venido desde preprimaria hasta sexto en tío o perder este grado y siempre hemos venido enseñando con ella hasta de repente no me pregunta pero comento esto a veces no investigamos porque yo desde cuando empezó su primera y una vez faltó con su horario conmigo entonces hice esa pregunta y no me pregunta y sí decía el chaco ahí sí que no faltó se sintió un cur pero el bien es para ella porque si nosotros como padres estamos viendo hoy en día hay compañeros padres y madres de familia como abuelo del joven eduquémonos a ellos muchos jóvenes hoy están perdidos muchos jóvenes hoy están metidos en el vicio a veces de cerveza a veces de droga de droga de droga es malo y otra a veces no control no controlamos a nuestros hijos a veces hay que jugar bueno eso sí pero hay que ver también sus horarios a veces yo como todos entonces yo fijo los niños a qué hora se van entonces a veces entre yo con mi esposa comenté bueno será que mi tich está porque siguen están perdiendo sus tiempos ahí a veces de 7 a 8 de la noche entonces padres ánimos para nosotros profesionales pues ya cada quien van a decidir que sean james como mi jóvenes también ánimos esperamos que tomemos el consejo lo que ya dijo el coordinador el bien es para ustedes dedíquense en las cosas buenas en tuctil tchumbar si ustedes participan en las cosas de Dios ánimos porque primero es Dios creo que la sabiduría viene de Dios toda sabiduría viene por parte de Dios entonces ánimo para nosotros padres y madres de familia para ustedes jóvenes más es chino con diploma en cuanto la pandemia pero siempre mi niña estaba al día con su trabajo al día con su trabajo a veces cuando estaba en quebra mejor no tocarla hasta a veces llegaba a medianoche a veces porque tanto estás perdiendo tiempo mejor levantar mañana temprano más vas a aprovechar tu sueño y empezás a hacer tu trabajo y tienes todo en parte la mañana a veces nosotros hacíamos así con ella pero gracias a los catedráticos paciencia de mi persona pido las disculpas con ustedes de repente no estuvimos al día con ustedes de repente mi tío como está portando nuestra niña y de repente ni las visitas que les hice con ustedes y no hace falta que nos perdonen y que Dios nos perdone también pero ojalá que los perdona ustedes en donde han fallado y con Dios con la sangre sin un momento hay fallado y Dios con la sangre gracias gracias muchas gracias ahora vamos a cederle espacio a algún estudiante de repente alguien desea expresarse jóvenes señoritas de repente alguien es el momento bueno yo creo que no a nadie entonces vamos a continuar entonces voy a cederle espacio al licenciado Ismael Nolasco él tiene a cargo de entregar los reconocimientos en esta oportunidad con ustedes el tiempo rica bueno y una vez más este honor para este servidor de ustedes hacerles entrega de los reconocimientos para las personalidades quienes nos acompañan en esta ocasión voy a voy a invitar a la autoridad educativa licenciado Edelco Isaac Díaz Macario para que pase nuevamente a a este escenario ya que voy a hacer entrega de este reconocimiento que dice de la siguiente manera la dirección personal docente y padres de familia de estudiantes de tercero básico del instituto de educación básica por cooperativa del casereo Buenavista Concepción de Etapa San Marcos otorgan el presente reconocimiento a Lec Edelfo Isaac Díaz Macario coordinador técnico administrativo sector doce cero seis punto tres por por su participación en el acto de clausura de la promoción tercero básico huellas del éxito dos mil diecinueve dos mil veintiuno dado en casereo Buenavista nueve de noviembre dos mil veintiuno licenciado tengan la oportunidad de seguir este reconocimiento y que Dios lo bendiga seguidamente voy a voy a invitar al licenciado Maynor para que haga presencia en este escenario ya que también es merecedor de este reconocimiento que en su momento está padrinando esta promoción denominada huellas del éxito dos mil diecinueve dos mil veintiuno licenciado tengan la oportunidad de recibir este reconocimiento que va de todo corazón de parte de la comunidad educativa voy a solicitar la presencia de la representante del licenciado Alejandro Nicolás Tomás Carrillo tenga la bondad de recibir este reconocimiento y que sea usted el medio para hacer llegar al licenciado Alejandro Tomás Carrillo por apadrinar la promoción de tercero básico denominado huellas del éxito dos mil diecinueve dos mil veintiuno muchas felicitaciones y que Dios la bendiga éxito muchas gracias con el espacio muy bien ya estamos finalizando nuestra actividad en esta oportunidad voy a suplicar a los estudiantes para que se pongan de pie puestos de pie jóvenes hemos contemplado este momento para que usted se despide de su compañero ahí donde está acá en el escenario ponga sus cosas en en el en la silla puede darse un abrazo y despedirse de su compañero por última vez en esta oportunidad lo pueden hacer con un abrazo fuerte pueden empezar a despedirse si así lo desean brindemos fuertes aplausos los jóvenes en esta oportunidad se están despidiendo entre ellos mismos próximamente los vamos a ver pero ya no los vamos a ver así como estamos viendo el día de hoy uniformados con sus uniformes aquí están presentes se van a encontrar pero ya se van a encontrar como personas o compañeros ex compañeros estudiantes cuando se van a encontrar en las calles que Dios los bendiga ánimo a cada uno de ustedes pues muchas gracias por formar parte de este instituto que a través de ustedes muchos jóvenes y muchos niños han puesto la mirada en seguir estudiando suplico para que se queden de pie a continuación quiero pedir a ustedes estimados padres y madres de familia ponerse de pie compañeros profesionales póngase de pie vamos a observar el traspaso de la bandera y así también a los estudiantes de podría decirlo de tercero básico el otro año me refiero entonces al alumno Henry Noé López y a la estudiante Ali Briseida Vázquez a quien suplico pasar acá al frente al compás de la granadera vamos a observar el traspaso de la bandera y luego se colocan acá al centro porque después vamos a observar el egreso de los estudiantes atención saludo uno de esta manera pues estamos conservando el traspaso de la bandera la bandera nacional y la bandera del instituto a los alumnos que tiene corresponde libertad con retenencia honramos tu hermosura y con civismo honramos tu extender distinguido director claustros de catedráticos señor coordinador del distrito tres personas que apadrinan la promoción estudiante en general y culta concurrencia para todos muy buenas tardes hago entrega de la bandera al estudiante Henry Noé López Pérez señor director personal docente señor coordinador técnico administrativo señor alcalde comunitario y sus regidores señor presidente del COCODE y sus integrantes padres y madres de familia compañeros estudiantes para todos muy buenas tardes hago entrega de la bandera del instituto a la compañera Ari Briseira Vázquez Reynoso muchas gracias un saludo que está escuchando cantando de la bandera de la bandera y sus oyes y sus oyes os icos y su Un saludo a todos. De esta manera hemos observado el traspaso de las banderas a los estudiantes de tercero básico el otro año. A continuación vamos a despedir a cada uno de los estudiantes. A continuación voy a hacerle espacio al profesor Humberto Reynoso con las palabras de agradecimiento. Bueno, a todos los presentes, la verdad, muy agradecidos en especial acá al licenciado Edelfo, al licenciado Maynor, como también a la compañera maestra en representación de lic Alejandro, a ustedes estimados padres y madres de familia, a los jóvenes y señoritas, la verdad queremos agradecer de manera muy especial. Que Dios me los bendiga y un feliz retorno en especial a usted, lic Edelfo, lic Maynor, y como también a la compañera maestra. Muchas gracias. En esta oportunidad voy a cederle espacio a los padres para alguna información. Para alguna información en esta oportunidad con ustedes, este es el espacio, señores padres de familia. Yo creo que esto ha sido por todo hoy, este, padres y madres de familia. Entonces yo creo que, buenas tardes, Yo creo que los alumnos, yo creo que ya van a Cion, Machuomán, Hachimaya, todos, los alumnos, son los únicos que vienen a Cion. ¡Gracias! ¡Gracias!